Bienvenidos a un nuevo video, es para mi un gusto volverlos a saludar. El día de hoy vamos a hacer una receta de risotto al varolo, así que los ingredientes van a estar apareciendo en la pantalla para que puedan pausar y anotarlos. Bueno, vamos a dar inicio con la receta. Lo que vamos a hacer a continuación es derretir nuestra mantequilla. Para eso yo ya tengo lista mi cacerola, así que vamos a encender el fuego. Y lo que vamos a hacer es agregar nuestra mantequilla. Podemos también agregarle un poco de aceite para que soporte altas temperaturas, pero en este caso yo lo suelo dejar con solo la mantequilla. En este momento ya mi mantequilla está completamente derretida y lo que voy a hacer a continuación es agregar mi cebolla y esperar hasta que se ponga traslúcida. Una vez teniendo nuestra cebolla traslúcida, vamos a agregar nuestro arroz y lo vamos a mover muy bien y a mezclar con nuestra cebolla. En este momento vamos a agregar nuestro vino varolo. Lo que queremos es hacer una reducción o hasta que el aroma del alcohol del vino desaparezca por completo, es decir, se evapore. Así que lo agregamos y mezclamos constantemente nuestro vino y esperamos a que reduzca. En este momento lo que vamos a hacer es agregar nuestro líquido. Para eso yo tengo fondos de res. Primero que nada vamos a agregarlos en tres o cuatro tantos. Para ello yo ya estoy agregando mi primer tanto y lo que vamos a hacer es esperar hasta que se consuma. De la misma manera vamos a ir esperando tres o cuatro minutos y agregamos la siguiente porción. En total serían de tres a cuatro porciones de líquido. Antes de agregar la segunda parte de mi líquido lo que hice fue salar mi preparación y rectificar el sabor. Una vez hecho esto podemos seguir agregando las partes siguientes. Bueno, después de que terminó la cocción de nuestro arroz lo que hicimos fue verificar el sazón y agregamos un poco más de sal y pimienta. Después lo que hicimos fue pasar un sazón y ponerlo en nuestro plato y finalmente agregar nuestro queso parmesano y el montaje. Bueno, espero que haya sido de su agrado. Nos vemos en la siguiente receta.